Internacional, unidos por el camino Juan Rueda, su asesor en el camino Hola amigos de Internacional, una parte fundamental de la vida de nuestro camión internacional es la batería, por eso hoy vamos a aprender a mantenerla en buen estado Laven las baterías con agua a presión Asegúrense de retirar la tierra en su totalidad Confirmen que ninguna batería está rota o con fuga de ácido diferente al desfogue Roten las baterías cada tres meses No apriete de más el marco de las baterías, podría dañarlas Apliquen grasa dieléctrica en los bornes para evitar la oxidación Ajusten los bornes acorde a la recomendación del fabricante Si por algún motivo deben esperar más de tres días para cargar o descargar su vehículo y se encuentran en ciudades donde hay temperaturas superiores a los 38 grados centígrados, tengan presente las siguientes recomendaciones Apagar todas las luces Apagar el radio y todos los accesorios eléctricos Cerrar el switch de desconexión maestro si es que el vehículo lo tiene También es bueno encender el vehículo cada tercer día y dejar encendidos por 20 minutos los accesorios Durante este proceso, verifiquen que el voltímetro registre 14 voltios, mínimo 12.5 La aguja del indicador del amperímetro debe estar en la mitad Si se inclina para uno de los dos lados, es posible que pueda haber una falla en curso Por lo cual, es recomendable ponerse en contacto con el servicio postventa de su distribuidor o internacional autorizado Adiós amigos, nos vemos en el camino Internacional, unidos por el camino